Búscame si tú lo quieres, llámame a mi la voz Más sabrás por la presente, que quiero ya decirte adiós Hoy tus caprichos me han dado, porque viejo yo la soy Y todo aquello que tan amado, hoy a mi alma tenenor Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, querida Porque yo quiero, que seas franca y leal Si esconde, nuestro querer Tu actitud a mi me enerva Siempre estás pensando en él, y lo guardas de reserva Y vienes a la noche a ser No tienes mi confianza, no es que te engañarás Ya estás haciendo la balanza, decidete no puedo más Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, querida Porque yo quiero, que seas franca y leal Sigue con él, nuestro querer Tú vas mal aconsejada Tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir Y me amarga en tu sentir Y ya quisiera ver sufrir Y de este largo laberinto No podemos ya salir No podemos ya salir Mi gran amor ya se ha perdido Y si el sufrir Y el sufrir Es para mí No podemos ya salir No podemos ya salir No podemos ya salir